Aprovechaban el descuido de conductores y pasajeros para arranchar los celulares de sus víctimas. En la avenida Primero de Mayo, estos tres sujetos eran el terror de todo aquel que pasaba por esta transitada vía en el distrito del Agustino. Las cámaras de seguridad de la comuna detectaron e identificaron el ilícito comportamiento de estos sujetos, quienes no atacaron una sola vez, sino que más de un robo fue registrado por los dispositivos de videovigilancia. Pero estos robos no han sido los únicos en ser captados por las cámaras. Este joven pasea tranquilamente con el celular en la mano, sin sospechar que está en la mira de peligrosos delincuentes. En la calle Los Pompos, en el asentamiento humano de Ancieta Alta, en El Agustino, dos delincuentes acorralan a su víctima. Este intenta huir, sin embargo, rápidamente es paralizado por el miedo. Su atacante lleva una pistola en la mano. El cómplice de este asalto, vestido con capucha negra, se acerca al joven y entre los dos criminales lo despojan de su celular. El agraviado intenta perseguirlos, pero rápidamente estos hombres se suben a una mototaxi y huyen del lugar. Pero los días de robo de la banda de asaltantes de conductores y pasajeros han llegado a su fin. Se logró la postura de la persona de Kevin Vievicencio Kelly, de 23 años, de Orlando Quispe Pantalla, de 32 años, y del menor de iniciales, HSD, de 16 años. Durante el momento de la intervención, los jóvenes lo negaron todo. Ustedes se pagan dedicarme al robo, ¿no? No. ¿Ah? ¿No? ¿Ten que hacer los videos allá? ¿Ah? ¿Van a ver los videos? Ya, una vez que ya la comisaría van a ver la cosa. Los jóvenes delincuentes, quienes fueron capturados por agente externa de la policía, fueron derivados a la comisaría del Agustino para las investigaciones correspondientes. Invocamos a la gente que haga la denuncia respectiva para el efecto de poderlos incriminar a estas personas y enviarlos a un penal para que puedan ir con todos los medios de prueba. Las denuncias de las víctimas son clave para poder identificar las zonas con mayor índice de criminalidad y poder actuar al respecto.